Me da gusto informarte que hoy los policías mejor remunerados del Estado de México son los nuestros, la Guardia Civil Tecámac, porque tenemos claro que las y los compañeros que nos cuidan y protegen merecen condiciones de dignidad por su trabajo riesgoso, buenos uniformes, buenas patrullas y que no haya corrupción ni cuotas de las que antes les exigían los mandos. En este 2022 adquirimos 33 nuevas unidades vehiculares y rehabilitamos dos ambulancias para nuestro programa Conduce Sin Alcohol. En estos cuatro años triplicamos el número de patrullas que recibimos en 2018 y aumentamos de 600 a 900 elementos nuestra fuerza operativa. Contamos con dos juzgados cívicos en los que fueron atendidos más de 23 mil ciudadanos. En comparación al 2015-2018 disminuimos un 20% la incidencia de delitos de alto impacto. Actuamos con total determinación en contra de quien agrede a las mujeres, sus hijos o hijas. Por eso pusimos en marcha el sistema Puerta Violeta por medio del cual atendimos a más de 2 mil víctimas de la violencia en lo que va del año. Contamos con dos sedes y más de 100 puntos violeta en todas las instalaciones municipales donde pueden solicitar auxilios, ser escuchadas, atendidas y resguardadas. Queremos un Tecama Seguro de día y de noche. Por eso sustituimos ya más de 22 mil unidades del sistema de alumbrado público. Somos el séptimo municipio con mayor población del Estado de México. Pero en materia de inseguridad dejamos de ser de los primeros 25 lugares. Llevamos cuatro años trabajando con honestidad y eficiencia. Y así continuaremos consolidando juntos la transformación de nuestro querido Tecama. Mariela Gutiérrez Escalante. Primer Informe de Gobierno.